Celulares, cocaína, marihuana y armas cortopunzantes fueron algunos de los elementos que hallaron las autoridades durante los operativos realizados en la cárcel y penitenciaría con alta y media seguridad de Palmira y en la cárcel y penitenciaría de media seguridad de Tuluá. En los pabellones intervenidos se encuentran criminales reconocidos y líderes de estructuras delincuenciales. En los patios donde se tiene información que actúan de manera ilegal bandas que aunque estando detenidas siguen en su accionar criminal recibieron intervención de la policía donde se logra la incautación de elementos tecnológicos, celulares, estupefacientes y otros elementos prohibidos. El operativo fue realizado sin previo aviso para evitar el ocultamiento de los elementos prohibidos dentro del establecimiento carcelario. Los privados de la libertad fueron agrupados en uno de los patios para la revisión de cada una de las celdas. Se logra incautar 108 celulares, 3 módem, 690 gramos de cocaína, 1.940 gramos de marihuana, 77 cargadores para celular, 64 manos libres, 52 armas cortopunzantes, 110 SIM card, 7 microSD y 6 baterías de celular. Los elementos incautados fueron dejados a disposición de los respectivos centros carcelarios. Gracias por ver el video.